Y la música, no escucho música, Renata. Está en tu cabeza, está en tu cabeza. ¿Qué pasa con el audio? ¿En mi cabeza? El ritmo está adentro de ti. Pano de Rubens, esto es bolita, por favor. ¿Y qué te parece si comenzamos con la de ocho? Saúl Canelo Álvarez, guantecito, por favor, ¿no? Hoy no lo vamos a pedir, ¿verdad? ¿Dónde ha estado el guante? No sé, pero miren. No me quiero arriesgar, déjalo de por allá. Vamos a platicar del regreso de Saúl Canelo Álvarez. Es la gran noticia del mes, si no es que del año, viene a salvar este 2020, Saúl, para enfrentarse a Callum, ¿cómo se llama? Callum Smith. Callum Smith. ¿Y sabes qué, Pablo de Rubén? Boxeador inglés. Comper, porque la van a poder disfrutar a través de la Casa del Boxeo, 19 de diciembre. Agárrenlo. Ahí está. Agárrenlo, que el Canelo quiere pelea, no peleó en este 2020, se enfrenta a este boxeador inglés invicto, Renata Ibarra Arán. Va a estar buena, ¿eh? Lo cual es muy interesante, 19 de diciembre. Pónganlo ustedes en su calendario, se va a poner bueno. Como dice Cesarito, nos salvó el 2020, señores. Sí, lo hizo. Vámonos a la gacha. Bonita, por favor. Muchas gracias, mi hermano. Ahí ya estamos. Vamos a platicar de la baja lamentable de Alexis Vega y de JJ Macías para el repechaje y el resto de la liguilla para las chivas, si es que logran librar este obstáculo. Lesiones complicadas para dos elementos importantísimos, después del tema de las indisciplinas, de la salida de jugadores importantes, ahora sí vienen las lesiones. No le echen limón a la herida. Las chivas ya dejaron atrás a algunos jugadores y ahora los que se quedan... ¡Cámbale, no me aguito! ...pues no van a jugar. Y ojo, chivas contra Necaxa este sábado, por supuesto, por Azteca 7, no se lo pueden perder. Aprovechando el comercial de Renato Ibarraán. Muy bien, no se lo pierdan. Pablo de Rubens, pero vámonos con... ¿Qué? Ponte de Buena. Jackie Nava está de regreso también. ¿Y sabes qué? A ver, guantecito, por favor. Por la casa del boxeo, mi querido Pablo de Rubens, este sábado al... Este sábado al terminar el partido entre Chivas y Necaxa, no se pueden perder a Jackie Nava contra Marisol Corona. De verdad que mira, Pablo de Rubens, estoy teniendo problemas con... Yo estoy teniendo problemas con todo el equipo y él estaba aquí. Así de felices estamos porque Jackie Nava regresa. Pues ya lo saben con los mejores. Invencible y aparte inmortal. 40 años de edad, Renata, ¿y cómo está boxeando? De verdad, mis respetos. Y dos hijas. Se dice fácil, pero no, no, no. La cara de Mr. Bean lo dice todo. En la casa del boxeo. Los esperamos. Claro que sí. Y Pablo de Rubens, el lavadero. Sí se puede. ¡Ah! Vamos a hablar de Diego. Diego Armando Maradona, que resulta que el gimnasio ya esgrima. Por ahí los fanáticos. ¿Quieres una nación, una ciudad, un país? ¿Quieren hacer una ciudad, un mundo dedicado a Diego Armando Maradona? ¿Y sabes qué, Pablo de Rubens? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Coméntenos, por favor, ¿qué opinan de esta iniciativa? Muy bien, muy bien. ¿Qué dice el público? ¿Sabes qué me gusta, Pablo? Sí, ¿qué te gusta? Que lo hagan en vida. ¿No? O sea, siempre que se quieren hacer este tipo de homenajes, que sean en vida, porque creo que nos han dado tanto a los aficionados que merecen recibir un poco de regreso. ¿No te gustó? Para todos aquellos que lo entiendan, eres raro. ¿Por qué? Eres raro, diría mi amigo Duy. Eres raro. ¿Por qué tendrías una nación de Diego Armando Maradona? Como tampoco entiendo por qué hay una religión maradoniana. No ciudad. No lo entiendo. Personalmente yo no lo entiendo. No comulgo. ¿Andas? Eres raro. ¿Saben qué, señores? Pablo de Rubens está insoportable. Ni bolita, ni guantecito. Esto fue Bolita, por favor. Nos vemos la próxima semana. Si es que... Adiós. Que les vaya bien. Bolita.